No vaya tía para Puebla, no vaya tía Pero tú ni comes queso El de Aro a 180 Oye, dice que tú le dispares los puentes Quiere que le dé todo, que le dé el aceite para la tierra Quiere las habitaciones, que quiere los puentes Casi lo voy a casar Oye, quiere que todo le dé Pero por qué Ven pues Ven a la silla, ven tantito No más tantito Con tantito, con tantito aquí ¿Quién está pobre? ¿Quién está pobre? La mamá La mamá Y para qué verga Digo, y para qué verga Mujer si no entiendo Quiere que le dé el todo Usted me está diciendo que me case ¿Eh? Me está diciendo que me case Yo no tengo dinero Si usted me va a dar todo Yo no Tú no eres mi hijo Siento mucho No, me dije así Digo, tú no eres mi hijo Yo voy a casar a mis hijos Porque lo parí Y se quedó serio Todo quiere, todo quiere Quiere cohete, quiere aceite, quiere todo O no te dijo la vaca Ajá La vaca la va a poner Anda acá ¿Eh? Anda aquí Ay, no te dije Ay, no me hagan ni vaca Aquí baja la gente Anda recio, ¿sí? Yo la vaca no se la quiero dar La hija está pillando los quinceaños también La más chiquita Ahí también te vas a desangrar todo Me está pidiendo la nieta Ahí mismo te vas a desangrar todo Yo quiero los quinceaños Y yo digo, a ver, pues El sato no se pone bien ¿Eh? Hay que andar Que te va a ayudar para los quinceaños ¿Y la abuela? ¿La abuela? ¿Eh? No va a poner nada ¿Eh? ¿Eh? Tanto dinero la abuela que tiene Yo voy a que Que te hable madrina Y no sé que Que no se van a pedir Oye 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 Todo quiere No manches Todo quiere Los quinceaños ¿Para año? ¿Para año? ¿Para año? ¿Para año? No, luego está cerquita No ve que tiene el compromiso ¿Ahorita? Hasta para año Hoy te se va a casar Pero está cerquita Es un compromiso, tía Eso Se va a casar Tiene tres hijas Sí Tío No había tele Ya que tenía dos hijas Le dije Tío Tiene dos hijas Ahora ya tiene tres Tiene dos hijas ¿Para qué? ¿Para a ti te gusta el querida? ¿No? ¿Sí? ¿Aquí era la niña ese el caro? Digo Digo ¿Lo vas a darle un cuento entonces? ¿Le vas a darle un cuento? No, este Vamos acá Está riendo Leónado No sé a quién Vamos acá Una de las hijas Le va a poner Es dos hijas Buen día Buenos días Uno de los hijas